o el de long dark creo que es a sherry felix es un survival por lo que yo sé vale lo primero que pone aquí pone no intentes aplicar lo que aprendas en the long dark la vida real podría servirte enfermar o morir para como consecución de vano que no apoyo esto es una idea ya la primera parte la voz nueva y como se crean que este juego es la parte de este juego nos estamos liberados el peso a la guerra formas no somos el estado de la red sea que seamos logrado a tengamos humanos pero no entonces no es mucho la palabra del proceso para que esto por otro lado no es muy bien lo último de repente te apareces en medio de ninguna parte primero settings Opciones Auditura Voy a dejarlo ahí Y vamos a dejarlo aquí Controls Vale No W Vale, bien HH Vale, escape, trap Z, marcha automática, muy bien F, estado Interactuar O sea, F, estado Mochila, ropa, diario, en mi mapa Vale Muy bien Sí, bueno, para interactuar y toda la hostia Con la F no sirve más que para Nada AXIBLITE Interacciones, puse el mantener Ah, tengo los movimientos Vale Vale ¿Cuántos hay allí son? Unos esterométricos Sí, por favor Tomeño así Tomeño así Quality No, quiero todo a tope Mira, lo de las sombras, no Bueno, las sombras sí, pero nunca le da otra Definición solo tampoco Texturas altas Transmisión de texturas Vale A nivel del terreno No hay Jews Ojalá sí Vale, el brillo ya lo hemos hecho antes No, no, es una partida independiente, vale ¿Dónde nos interesa? Yo creo que o el polvo de montaña o la autovía litoral Sí, a ver, en el litoral siempre hay Alrededor de... hay pueblos, hay puertos Bueno, eso es lo de recursos Si, pero montaña igual, pero es un pueblo Hasta tu vida litoral Bueno Nombran partida Norte de Canadá, eh Joder, no me jodas Oh, no me jodas No me jodas I think I can use this Necesito ajustar el ratón Bueno, lo he hecho al revés Es que no... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que hay algunos de estos que... No me jodas No me jodas Esto está usado Vale Estoy aquí Pero no sé por qué no... No me jodas con las caídas esas mierdas porque esto no será para hacer un cuchillo si andas sin cuidado te haces daño con las caídas con las caídas con las caídas con las caídas pero sí No voy a reparar nada que no pueda recuperar, ¿sabéis? No voy a reparar nada. No voy a reparar nada. No voy a reparar nada. Yo creo que voy a coger alguna pedrilla más. A ver si puedo montar algo con eso Una franqueta Joder, ¿cómo? Vale, un hacha Bueno, ahorita no se encuentra una palanqueta Yo entiendo que por ahí habrá más polvo Hay una casa Si, a ver, por el nombre del polvo es en las comillas Pues supongo que Vamos a dejar Hola, po A ver, básicamente con lo que vas a poder trabajar en estos juegos es siempre lo mismo Hola, amore ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Yo qué sé, come Hope I can still eat this Is it food or... Si, las sé cuáles son Oh, que sé que camisetas son por las que las he elegido yo Si, ya sé lo que es Ya las abriré luego y las veo y te enseño las que pedí yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una rosa conservada, es una rosa real Pero no la destapes, que es estopeada ¿Por qué tengo esta mano? No, no tengo todo llenando A ver, tenemos la U No, no se la queda, la O, tampoco la F, tampoco Hay que regalar, no, te... ¿Vale? Gracias. Vale. 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 Pues arriba. Vamos a hacer otro. Ahí va. ¿Vamos a hacer otro? Ahí va. ¿Vamos a hacer otro? ¿Vamos a hacer otro? ¡Mierda! ¡Mierda! Es que no sé por qué hace esto tan... tan mal. O sea, el tema para ponerte la ropa es la cosa más... No tiene... mucho sentido, la verdad. Eso, Camarini. Bueno, lo primero es muy alto. Sí, está bien. Lo primero. Lo primero. Ahí está. Hay algo que necesitas aquí. vamos a asegurarnos que está la puerta cerrada vamos a intentar sobar aquí primero a ver que hemos pillado ahora menos pero son más abrigadas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a mirar más cosas esto no lo voy a tirar bueno tampoco me hace falta a ver el problema es que pasa si se rompe lo que yo he puesto entonces supongo que cuando tengo un reemplazo por ejemplo si esto se me rompe tengo este reemplazo los pantalones estos pues bueno solo tengo unos y estos por si esto se casca pues nos serviría para mantenernos ahí esto dice que resiste bastante el agua lo que pasa es que te deja vamos a dormir vale Gracias por ver el video. No me gustan estas transiciones. No es un juego tan complejo como para evitar transiciones tan grandes. O sea, que cuesta lo automizado. Esta no me gustan estas transiciones. No hay marcha microondas. I hope I can still eat this. No hay marcha microondas. I could use this. No hay marcha microondas. Sinceramente. Aunque no es tan complejo el tema de la gestión de... ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? Sí que me recuerdan los iconos a un montón de juegos. O sea... El tema de la manera del inventario... No sé. Esto tiene todavía un clon de 10. Para mí. Para mí. Sí que aquí zombies no saldrán. Porque ya habría sido demasiado evidente yo creo. No sé. 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 minder. Es que ya cuando le yo mohoso... Joder... es que se está guiando la couch... Quiero decir... Un poco de moho. Lo que pasa es que yo entiendo... ¿No? Con un cuchillo quitas el moho... Bien, así a la parte mohosa... No, no es enorme moho. A lo que sea la parte. Cortas un poquito la carne por debajo. Y entiendo que esto... no me hace falta en habiendo latas ahora nos haremos un poco de aquí porque vamos empezando a ir a verlo wonder if the owner's around hope nobody needs this anymore con este lateral y estas transiciones me matan os juro que me matan estas transiciones ¿por qué? ¿un señor muerto? no es el de Zeta, es el Long... ¿qué tal? le estoy sacando fallitos sobre todo en el tema de... porque hace falta esas transiciones tan heavy que pega o sea es que te hace una pantalla de carga como en el Resident Evil en plan a saco Pablo vas a salir y te hace... salgo y te hace una carga pero tío ¿qué coño de juego hace estas terraturas? es que no lo entiendo es que no lo entiendo si, había un Humpelpunt en el Supra y vale, había un... el Chernobylite en un parque y bueno, yo si puedo pues colaboro y el Humpelpunt en el que me dicen y ya no ha solucido a ver y el Humpelpunt en el que se puede y el Humpelpunt en esețe y como tengo un Humpelpunt al sereno es algo que lo sorteo es lo que hace ¿verdad? ¡na vez! No puedes ver el exterior de las ventanas Supongo que es buena idea Pero Claro, yo creo que por el tema de optimización Han decidido El tema de que no se vea el exterior O sea, realmente esto es Para ahorrar recursos Tenemos que mirar todo esto a este lado Porque si no Es como de noche No, no No lo entiendo De verdad Un poquito No, no, no Hay transiciones hasta con esto Es muy fácil Creo que voy a sacar agua No sé Vaya, aquí ya sé que no veo una leche Aquí hay algo que no ha furulado Vamos a ver Tengo por aquí No, vamos a ver This stuff will come in handy. I have another one. That's the Volcanium, I think. I saw it playing with a lot of money. It's like a kind of money machine. Oh! Too heavy. Well, I think I'm going to open the linter. That will be the cena now. I'm going to leave the eight. And we're going to do a ratete. A ver, yes. It's what we're talking about, this type of games. We've played a lot of games of this style. A ver, I think the issue of the transition has been killed. I don't understand what has to have to have these transitions. It's not a lot of graphics. And if it's the Volcanoids, this one will play tomorrow. Or, well, depending on what time is when we go to the cena. It's a good look. If you're going to improve these things, you'll be able to go to the other side. Well, that's what I'm going to do. 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 I'm going to do it. 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 I'm going to do it.